Gracias a la señora Zagaldesa por la respuesta. Pero también quería dejar una inquietud plasmada concerniente a que hace unas semanas fue el personal de la alcaldía al colegio de la escuela Sara Sotillo a explicarle sobre el tema de la construcción y en esta ocasión envié al inspector de la Junta Comunal para que él participara en esa reunión y él me dijo a mí que funcionarios del municipio, de la alcaldía le dijeron que la Junta Comunal no tenía nada que ver allí. Entonces, imagínense toda la trama de que nosotros tuvimos que trasladar a un grupo de gente toda una movilización y hemos estado enfrente de esto y aquí en el consejo yo en varias ocasiones he estado preguntando por esos proyectos ahora resulta que algunos funcionarios que tienen que ver con ese departamento le respondieron eso al inspector de la Junta Comunal que la Junta Comunal no tenía que hacer nada allí. Entonces, no sé de qué estamos hablando porque independientemente de eso, nosotros como consejo somos la máxima autoridad dentro del municipio de Panamá. Igual nosotros somos concejales del Instituto Capital y a su vez somos representantes del corregimiento que igualmente nuestros ojos, ojos amembretadas en varios uniformes, inclusive, se usa el sello del municipio de Panamá. Entonces, por lo tanto, inclusive, han entregado a nosotros una placa, inclusive, una placa que porta el escudo del municipio de Panamá que somos prácticamente un ente municipal y igual autoridad dentro de la alcaldía de Panamá para que el funcionario manifieste que nosotros no tenemos nada que ver allí ahora con la construcción del techo. Y que solamente para que usted investigue a ver quiénes son los que fueron ese día ya y, no sé, ustedes conversarán y si miente y dice que es falso entonces llamaré al inspector para que entonces hagamos un careo y que diga que es falso lo que él dijo. Gracias.